¡Gracias! 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 la lengua y que apague la TV lo que este es trata de pura palcaña, el entero más no hay buena causa que la paña, quien se motiva a ser un gran cambio social a cambiarle la mirada a lo que no quiere amar, la pasito por la piedra que torne sin comienza, tampoco toma forma como un rompecabezas de arriba que fluyan, nunca lleguen a su fin, hermano, te invitamos al patio volatil, que es ahogate con la palabra, es mi lema, para los pagos que los juicios campeones, que naciste hasta ayer, no me prenderás, ni que miro de país es mi maravilloso, he escuchado en este país de represión, caminos de trabajo con su atención y emoción, amuseado en un rincón con depresión, no soy de un buen hombre, el gobierno y la educación a través de la escritura te haremos ser cultura, la materia prima oscura, una rima en un estilo oscuro, improvisando nuestras vidas sin censura, te avanzamos junto a los cabros de este mano, te invitamos a compartir, conversar y lo creamos, a través de la palabra nos desahogamos, vivencias pasadas y las recordamos, y si hay problema hermano puta, nos organizamos nos organizamos nos organizamos tú en el pleno de los cabros de este oídos, si hay problema que es la palabra nos de la zona Sigo De potencia grave Inspiro aire Fondo lo que no necesito Con los detalles Haciéndole sentir respeto Tenemos contenido Grito Organizándonos en el patio Te invito a hacer de esto Infinito Yo Me desahogo A través de la palabra Y la jugo como arma Ya lo dijo Emma, Golma Nos encierran en una esfera Y quieren que creamos Sus cuentos y sus mentiras Pero no Llegó el gico A meterse en callejones Y veredas Somos cientos de poetas Que vienen a retratar La boca y su verdad Lo que para ti Es música Que molesta Para mi es un bombo Yo canta Que suena en cada esquina Y cada una De las diferentes ramas Que se organiza Contra el capital Y sus putas balas Yo Me expreso a través del papel Me expreso si no tengo R.V Respiro el humo de mi cigarrillo Hermanos el más pillo Mejor hacer conciencia Que hablar sobre delincuencia Algo quisiera cambiar Desahogarme Me motiva a rapear Para el de criticar Gente facha Nos ven como delincuentes Porque decimos cosas Que para ellos son clientes Metido la cultura El rame saca de esta vida cruda Para la enfermedad social Es mi cura Yo 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 Vía de KB Que transforma en esta base Realidad frustrada Por una maldita clase Movimiento unido Junto hacia el camino Sin destino Pero no importa un combino Consume este papel No subo de nivel Para hacerte entender Solo alguna reacción Es lo que quiero ver Conocer a fondo tu proyección Cambiar tu visión La metalla que tiramos cada canción Improvisación A los pies del Cerro Panción Yo 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 Yo